Al paciente lo que se le realizó fue la colocación de un bloque de injerto óseo del tercio medio de la diámesis del fémur izquierdo y lo que se realizó fue colocar ese injerto óseo, estabilizarlo con una placa con tornillos y un cerclaje con alarma. Fue un accidente de enfermo hace 6 años atrás y como que no me había pegado bien. Yo también hicieron otra operación para un injerto de hueso, por lo cual estoy evolucionando perfectamente mi mejor doctor. Me siento muy agradecido y muy satisfactorio por todo lo que han hecho conmigo.